¡Muchas gracias! ¿Es el día de hoy donde más te ha costado retener el campeonato? No sé si es la lucha que más me ha costado, pero sí un gran reto. Sí, sí un gran reto. He tenido muchas luchas de campeonato últimamente y una lista muy larga de luchadoras que está montando el centro. Y la verdad me voy muy contenta. ¿Qué mejor que es venir al año con una arena llena? Estamos durante precisamente defensas contra de Lluvia, Tessa Blanchard y ahora Jarrochita. ¿Qué balance haces de estas tres defensas? Mira, desde que gané el campeonato, te digo, ha sido una lista larga. Tanto Tessa como Lluvia, ahora Jarrochita, Mayu Watani en Nueva Japán. Muchas están buscando el campeonato y eso quiere decir que soy una digna campeona profesional. Estefanía, ¿cuándo hay un descanso por aquí? Porque nos dices que han sido muchas luchas de campeonato y el primer día de un año aparece que es el campeonato. Sí, así es. Mira, no hay descanso, para eso entrené tantos años. De hecho, vengo llegando a Somato de Mazatlán. No he tenido ni un día de descanso y aún así, mira, hoy una lucha de campeonato muy agarrida. Ahora, te repito, para eso me he preparado tantos años y para eso me sigo preparando. Empezamos el año y la que quiera retarme, aquí estoy. Para eso estoy, para defenderlo. Es capaz de lo decías, tu sueño era ser campeona mundial del Consejo. Ahora que lo tienes, va a ser imposible que te lo arrebaten. Sí, ahora me aferro con todo el campeonato. La verdad que para mí es un orgullo marcar historia. No solamente con un campeonato mundial, con dos. Ser la primera sudamericana en llegar a hacer esto. Y representamos no solamente al Consejo aquí en la Biblia de México, sino que también en el extranjero. Y en New Japan, ser la primera latina en New Japan. De verdad que me llena de orgullo y como lo dice, de aquí no sale este campeonato. Hablando de sus sueños, de sus propósitos cumplidos, que este año has estado logrando incluido el campeonato mundial. ¿Qué viene para el 2024? ¿Qué buscas para el 2024? Muchísimas cosas. Mira, yo creo que ya todos los metas de mis sueños lo he cumplido y mejor de lo que yo podía soñar. Pero me sigo preparando, me sigo preparando porque tengo muchos retos. Siempre dicen que la cima de una montaña es el principio de otra y para mí es así. Cuando llego a una meta, ya estoy planeando otra. Entonces, no me gusta adelantar, no me gusta decir. Me gusta concretar y eso es lo que vamos a hacer el 2024. ¿Qué representa ser una de las nuevas ya en C para el 2024? Me siento honrada y agradecida porque de verdad que si estoy aquí es gracias a toda la gente que me ha apoyado, me ha enseñado. Incluso mis rivales, o sea, aunque me han dado batalla, yo siempre aprendo de cada una, entonces agradecida. Si estoy aquí es gracias a toda la gente que ha estado atrás. Sí, así es. La verdad que Marcela, siempre le digo, para mí es una ídola, es un ejemplo a seguir. Y qué mejor sería enfrentarla por una lucha de campeonato, yo encantada. Y sí, como dice, son muchos retos, son muchas luchadoras que tengo en mente, pero estoy abierta a cualquier posibilidad. Soy una campeona que no va a decir que no a ningún pacto. Así que la lista está larga, pero estoy para todas. ¿Estás abierta para exponerlo en Japón también? Claro que sí. Japón este año no pude estar presente en Japón, pero estuvo presente en el aniversario. Espero pronto estar por allá. Y claro, creo que dejé muchas cuentas pendientes en Japón también, con muchas luchadoras de gran nivel. Entonces me gustaría ahora regresar representando el Consejo, siendo la campaña mundial. Gracias.